Y Luis Miguel Navalón al bajo, que es un gran bajista que ha trabajado con los más grandes aquí en España y que luego estuvo un mes con nosotros también, Mago de Oz, también. Y bueno, de ahí, de ahí pasé a Mago directamente. ¿Y de Luis Miguel Navalón recuerdas por qué duró tan poco en Mago? Pues, era un gran músico y tocaba muy bien. Lo que pasa es que no tenía la actitud rockera necesaria. No era Steve Harris moviéndose precisamente. En ese aspecto, pues sí que flojeó un poquito y decidimos que no era lo más apropiado para Mago de Oz. O sea, no valía con tocar bien. También tenías que tener la actitud rockera, pues no sé, como la actitud que tenía Frank. O como la actitud que tuvo Peri cuando entró, porque la actitud de Peri como rockero, aparte de tocar de puta madre, pues es bestial. Eso es un poquito lo que buscamos y más o menos por lo que se prestigió de Luis Miguel.